Con ese dinero te haré un privado, corazón. Sí saben que es más por los dos, ¿verdad? No será necesario, aunque sería mágico. ¿Qué te parece si primero te mostramos lo nuestro y después tú lo tuyo? Baby, así no funcionan las cosas. ¿Más te evicario? Sí, muchas gracias. Mi turno. ¿No te gustaría un empleo donde no te quitaras la ropa? ¿A dónde, señores? Richmond, Virginia, por favor. Ok, ¿entonces quieren ir al aeropuerto, a la estación o qué? Esperábamos que tú nos llevaras hasta allá. Dura seis horas el viaje. Eso nos dará tiempo para charlar. No sé qué querría el gobierno de alguien como Alex Somers. Espero que no piensen ponerlo con otros. Es el primero que conozco que prefiere estar en total aislamiento. Qué locura, ¿no? ¿Qué? Te gustan los peces, a mí también. Deberíamos salir a comer y hablar de peces. Creo que prefiero salir con los peces. ¿Estos peces? ¿Estos peces? Disculpa, soy Eric Ledger. Charles Xavier. No me importa, largo. Subtitulado por Jn